Bueno, quiero partir con un poquito de historia. La década de los 60 y los 70 años convulsionados. Claudia, ¿cómo los tomó a ustedes? ¿Cómo ese contexto los remeció? Viniendo de Viña del Mar, viniendo de la Quinta Región. Primero como los high bass de cuello y corbata, ordenaditos, haciendo música para el salón de baile. Y en algún minuto se convierte en los high bass y todo cambia. Sí, pero es que lo que pasa es que el grupo, los high bass, como tú dijiste, con corbata y todo, era paralelo con lo que nosotros hacíamos dentro de la casa. ¿Para las monedas? No, eso empezó como una fiesta. Nos invitaron a una fiesta, después a otra fiesta y adquirimos la facilidad de poder tocar para que la gente bailara. Y nos gustaba y era entretenido. Además, nos servía también para ganar unos pesos. Pero por otro lado, nosotros seguíamos con una ideal... No sé si ideal... ¿Búsqueda? Tampoco. Juego. Juego. Muy aceptado juego. Claro, porque desde la infancia, nosotros tuvimos una infancia, bueno, comunitaria, porque éramos tres hermanos, Eduardo, Gabriel, yo, y dos amigos de infancia. Gato y Mario son amigos de infancia, compañeros del colegio. Entonces, nos conocemos de siempre y crecimos juntos, aprendimos juntos, nos formamos juntos, aprendimos de esta vida juntos también. Entonces, la música era parte de los juegos, de los juegos de infancia, que poco a poco fue adquiriendo importancia. Después de estos juegos, se hicieron ya con instrumentos, con otros amigos. Había muchos amigos, no éramos los cinco solamente. Habían amigos que... Estamos en Viña del Mar, Viña del Mar. Y está en realidad ahí todavía. Todavía no lo conocíamos. Ya. Porque es realmente Santiago, Santiagoín. Claudio, ¿de qué forma el contexto histórico que les toca vivir empieza a delinear lo que conoceríamos luego como la historia, la ética y la estética de los hayas? Sí, eso es. Lo que pasa es que los juegos se fueron transformando, fueron madurando. Y de ahí nace la improvisación. Nosotros teníamos un piano en la casa que lo desalmábamos, lo rascábamos por adentro. Y otros amigos, habían poetas que también escribían también una poesía nueva, diferente. Fotógrafos, pintores. Y todos nos juntábamos y hacíamos una especie como de happening. Así una... lo que se suele llamar happening. Y sí, esto era muy entretenido. Y esto siempre existió. Pero después, los fines de semana, íbamos a tocar a estos contratos que teníamos para animar fiestas, un matrimonio. Ah, por eso era paralelo. Era paralelo, claro. Lo que pasa es que después, la cosa creativa, la cosa lúdica, creativa, que hacíamos como la intimidad de la casa, fue lo que adquirió mayor importancia. Y lo otro, ya como que se hizo rutinario y no... No cambió. No cambió y no nos satisfacía tampoco. Además, un repertorio que estaba hecho. Claro. Nosotros interpretábamos música para bailar temas que ya se conocían. Pero hay una cosa muy importante, el contexto histórico, como tú dices, fue la reforma universitaria. ¿Qué pasó con usted? La reforma universitaria que empieza en... ¿Años? En la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí empieza este movimiento y el año 69 se celebra el primer aniversario de la reforma universitaria. Y nos invitan a nosotros, pero como para animar la fiesta, o sea, de nuevo para tocar, para que todos bailaran. Pero el ambiente que había en ese lugar era increíble, era totalmente diferente, o sea, como muy creativo. Recuerdo que había un desfile de modelos, un desfile de modelos interplanetarios. Había modelos de distintos planetas. ¿Pero cómo así Miss Júpiter, Miss... Una cosa así, no te puedo decir exactamente nada, pero la cosa es que los trajes eran todos así, totalmente inventados, así, locos. Y bueno, nosotros llegamos a tocar para... nos subimos al escenario para amenizar las fiestas, pero el ambiente era... Esfervesciano. Esfervesciano. Era el ideal, claro. ¿Del 68? Y sin ponernos de acuerdo, empezamos a hacer lo mismo que hacíamos en la casa. Lo que hacíamos a Puerta Cerrada, lo empezamos a hacer ahora ahí, lo hicimos por primera vez. Y fue increíble, toda la gente vendió, y la improvisación de ese tiempo era una improvisación bastante libre, así como que no había tonalidad, no había... Yo los fieles de teatro en La Reforma. Ah, sí. Y la que tocaban con Pluma Vic, le metían pelotitas de flimpor al piano, y yo decía, ¿qué es esta wea? Se ha alucinado, yo quería ir tratando... Eso era el año 70. El año 70, claro. ¿Ese nivel de libertad había al momento de subirse al escenario? Claro, claro. Sí, sí. Sí, así. Sí, porque en nosotros hubo algo así como redescubrirnos, o sea, una vuelta a la edad de piedra, un primitivismo, así como olvidarnos de todo y tratar de descubrir... Crearlo del cero. Claro, va a quedar las raíces de lo que llegaron finalmente, que es de nuestra tierra, porque esta música sirvió justamente para... Y fue un movimiento mundial, para... Se llamó Rock con Raíces. Que el folclore se fue transformando con los nuevos sistemas de amplificación y todo, en una velocidad y en una comunicación, que fue la música justamente la que movió todo este movimiento, todo el movimiento conquistatario que hablábamos, anticonvencional. Todo esto partió gracias a que la música logró centralizar, canalizar todo esto. ¿Y en qué momento conoces a los jaibas tú?